¡Hola amigos! ¡Bien! ¡Santa! ¡A la vez! ¡Se ha ido al mundo! ¡Sinto bien! ¡Sombre sin viento! ¡Sincombre sin viento! ¡Y el río del mar! ¡Sala la 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 la! ¡El río del mar! ¡Sala la 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 la! ¡Y el sin vida! ¡Sala la 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 la! ¡El río del mar! ¡Sincombre sin viento! ¡No me dejan ver! ¡La la la la! ¡Y el suena ola! ¡La la 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 la! ¡Y el mar! ¡Y el mar! ¡Y el mar! ¡Y el mar! ¡Caminando! ¡Otra playa! ¡Pero la espuma de tu amor! ¡Es para ser! ¡Así se va! ¡Y es por eso que miramos! ¡No amarte! ¡A tanto! ¡No me vuelvas tu querer! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡A tanto! ¡Muchas gracias! Muy bien, es que hay gente dedicada a esta canción a la mía, mi nieto, que está en la sala. Compañeros, chiendenes, 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 prefiero compañeros, chiendenes, chiendenes, de alegrías y tristezas, que les puedo llevar. Compañeros, chiendenes, chiendenes, prefiero compañeros, chiendenes, chiendenes, entre momentos tan felices, que no puedo olvidar. Me encantaron esas palmas, que alguna vez, pa-pa-pa-pa, no llenojamos, pa-pa-pa-pa, luego vamos a ir, vamos a ir, pa-pa-pa, y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a relojar, mi carita tan alegre, cuando yo a ti te rindé, con otro uno y otro igual. Compañeros, chiendenes, chiendenes, siempre vivo compañeros, chiendenes, chiendenes, de alegrías y tristezas. ¡Esta palma mantiene mucha! Compañeros, chiendenes, chiendenes, siempre vivo compañeros, chiendenes, chiendenes, de momentos tan felices, que no quiero olvidar, que no puedo olvidar, que no puedo olvidar. Que bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Una canción que se llama Conquillas, me haces tú Conquillas, me haces tú Se repete en el corazón Se repete cuando te veo Yo siento como un conquisero Me hace pom pom Qué rara sensación Se repete Me asusta si quiero huir Se repete Porque me hace conquillas En el fondo busca hacer sufrir Mi corazón se tremece La papá Cuando mis ojos te ven La papá Cuando me hace conquillas La papá Cuando sonríes también Conquillas, me haces tú Se repete En el corazón Se repete Cuando te veo Yo siento como un conquisero Que me hace pom pom Otra vez Cuando te veo Yo siento como un conquisero Que me hace pom pom Una canistera Cuando te veo Yo siento como un conquisero Que me hace pom 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 Yo siento como un conquisero Yo siento como un conquisero Que me hace pom Que me hace pom pom Yo siento como un conquisero No te vayas lejos, torne hacia la costa, te abraza de moto, bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar. Salta, 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 pequeña la costa, quiere la alejante de ti a toda la costa. Salta, 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 pequeña el costado, y hoy están de cancha todos los pescados. Y en la dejerina baile sola, todos sus amigos te mire, señora. Y en la dejerina baile sola, la chica ya grande y se sabe cuidar. Y en la dejerina baile sola, solita y sola, solita y sola. Y en la dejerina baile sola, tiene que teléfono de dos. No hay un celular, no por todos los sábados pasa lo mismo, que viene el viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado el día de la dejerina baile sola, solita y sola. Y en la dejerina baile sola, tiene que teléfono de dos. Y en la dejerina baile sola, que tiene que teléfono de dos. Y en la dejerina baile sola, que tiene que teléfono de dos. Todos los sábados pasa lo mismo, que viene el viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado el día me animo, me animo a ella y a saco a bailar. ¿Qué dice el coro? Que la gente diga bailes sola, solita y sola, solita y sola. Que la gente diga bailes sola, la chica es grande y se sabe cuidar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al vernos llegar a bailar cada uno. Con sus zanahorias, juntito a los ojos, tratándola de abastar. Tenemos una vuelta y otra vuelta por el verano, todos los conejos con distintas compañeras. Todos los conejos que les quieran, salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al vernos llegar a bailar. Cada uno con sus zanahorias, juntito a los ojos, tratándola de abastar. Tenemos una vuelta y otra vuelta por el verano, todos los conejos con distintas compañeras. Todos los conejos que les quieran, salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al vernos llegar a bailar. Cada uno con sus zanahorias, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Buenas noches, queridos conejos, señores y señores, póngaselo. Todo unirriendo, tratando de adelgazar. Para llegar a bailar. Para llegar a los veranos, feliz y tranquilo. Buenas noches, queridos conejos, seguidos conejos. Y ahora hay gente que te tiene loco, porque estás gordo, que gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco. Si no para, vas a reventar. Y vos decís que no comes nada. Que desde el lunes vas a empezar. Un nuevo régimen de pastillas, pero con eso no me engañas. La pintadora de melo, papá, papá, vos sos un gordo bueno, papá, papá. Alegría y divertido, sos un gordito simpático, papá, papá, papá. La pintadora de melo, papá, papá, vos sos un gordo bueno, papá, papá. Alegría y divertido, sos un gordito simpático. Otra canción compuesta por Juan Marcelo, a ver, borobobó, borobobó. Hay que alegrar al corazón, borobobó, borobobó. Hay que alegrar al corazón. No hay que hacerse más problemas de los que tu cuerpo aguanta. Y olvidarse de las penas, porque el corazón se cansa. Y si hay que alguna forma, me encontraba un gran dolor. Hay que hacer la lista pura, y alegrar al corazón. Porque se viven más años, y se está mucho mejor. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. Por un pompón, por un pompón, hay que alegrar al corazón. ¡Hasta, Carufa! Dale, Carufa. Estamos en la ciudad feliz. Atenido a vernos, no nosotros, a esta revista maravillosa. Por eso le cantamos esto. Que lindo que es estar en Mar del Plata En la parada, en la parada Feliz que sigo bailando en una pala En Mar del Plata, soy feliz Haciendo de todo de la plata A Mar del Plata, a Mar del Plata Me paso el bien que va haciendo piapa En Mar del Plata, soy feliz En Mar del Plata, no tengo problema Si no hay más cama, me han puesto la arena No uso saco, no uso corrada En Mar del Plata, soy feliz Que lindo que es estar en Mar del Plata En la parada, en la parada Feliz que sigo bailando en una pala En Mar del Plata, soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Y yo soy feliz Que lindo que es estar en Mar del Plata Gracias.